Nos ponen en Cuatro TV, que ahora es Foro TV, nos ponen las... ¿Con qué ahora no hagas pausas? A las seis. A las seis. Nos ponen en Cuatro TV. Por eso corregí, Foro TV. Por razón le dieron el programa. No me acuerdo qué canalera. ¡Salud, salud! ¡Salud, salud, pano! Esta agua tiene muchos odios. Para no andarme confundiendo. Por eso no tuvimos nuestro programa a nivel nacional. Porque no quisieron ponerse en Cuatro TV. Entonces nos ponían a las siete de la mañana y una Chabelo nos dijo. Yo estoy enojado con ustedes. Ah, estábamos en un evento aquí de que Monterrey no tenga frío. Uno de esos eventos. Señor López, ¿cómo estás? Bueno, Chabelo, ¿cómo estás? No sé qué. Ustedes no me hablen. Estoy enojado con ustedes. Porque al contrario, invítenos un día a su programa. El día que dejen de tener ese programita que pasa en Cuatro TV. En el canal cuatro, me hablan. Por lo pronto no. No lo voy a invitar. No lo voy a invitar. Entonces resulta que le quitamos de tres a cuatro puntos de rating en la hora de nuestro programa. De siete ocho de la mañana. ¡Ah! O sea, ya para que le molestara. Jugando, jugando. Cuando te haces una piedrilla chiquilla, te esperas a que llegues a un lado para quitártela. Pero ya cuando el piedrón es más grande. Sí. Él no lo dijo personalmente. Entonces ya cuando ya decidimos nosotros no tener el programa, pues sí dijimos, ¿a qué vamos a hacer? ¿A dónde nos vamos a ir? Y le digo a mi hermano, pues vamos con Chabelo. Él dijo que cuando acabara nuestro programita que fuéramos con él. Y llegamos a tocar literal la puerta de su oficina. Sin cita ni nada, ¿eh? A ver, esa anécdota, cuéntamela desde el principio. ¿Cómo deciden? Bueno, primero era vámonos a México. Sí, no, pero fuimos invitados al programa hoy. Ya, cuéntamelo ya. Cruzando la calle, el periférico. Y un puentecito. Está un puentecito. Ahí en Televisa San Ángel. San Ángel. Cruzando el puentecito peatonal. Y en el camelloncito ese, ahí tenía su oficina. Claro, ya sabían por qué. O preguntaron ahí. No, ya habíamos ido nosotros. Ya habíamos ido ahí. El guardia nos conocía desde su oficina. Ya habíamos ido. Porque ya no sé en qué evento habíamos coincidido. Algo fuimos, no me acuerdo a qué. Pero ya sabíamos. No, pues de las primeras veces que nos invitó, de repente ahí nos citaban. Ya nos conocían la producción y ya nos conocían el guardia. Pero llegamos de sorpresa ese día. Entonces llegamos y tocamos y abren una puertita así en la puerta. Dime. Yo, guardia, ¿cómo estás? Somos los chicharines. Que se vayan de aquí, cuate. Están quitando rétina. Le digo, ahí está el señor López. Y me dice, ¿por qué López? Por lo pesado. Me gusta. ¿Ves cuando ya está? Coordinado. La improvisación sale en piega. La guitarra está desconectada y apagada. La tenía. ¿Viste? Luego, luego. Y dice, no, no ha llegado. Dice, pero ahorita llega. Dice, si te gusta esperarlo. Ella fue ahorita en la piedra. ¿No ha llegado? Había una piedra. ¿No ha llegado quién? No, que no ha llegado. ¿No ha llegado? En la carnicería. Me gusta. Y esto, pues lo esperamos ahí un ratito y en eso llegó, traía un carro Volvo chiquito. Llega el carro Volvo. Era el único que entraba hasta los camarinos del foro. Adentro de televisión. Ah, se estacionaba dentro. En la moto. Y o en la moto la ponían en el estudio, así. El único. Entonces llega el carrito y todo y voltea así como, ¿qué onda? Y le hacemos así al señor. Y luego. Y se vuelve a subir al carro. ¡Ay, ay, ay! No pagué la tanda. Entonces ya le abre el guardia, le abre la reja, mete el carro y luego ya sale este. Dice el señor López que ahorita suban. Ah, está bien. Ya nos pasa una salita y todo. Y luego nos pasa al piso de arriba. Era de dos pisos. La oficina. Y nos sentamos en un sillón y todo y de repente se asoma Chabelo y nos hace así. Pero fue tú y tú. Y luego ya pasamos. ¿Qué onda, muchachos? ¿Cómo están? ¿Cómo están, señor López? No sé qué es. ¿Por qué López? Por lo pesado. Me gusta. Cada vez agarramos más ritmo. Ah, sí, 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 sí. Y este, ¿qué los trae por acá y todo? Y ya sentados. Ah, porque traemos un mail que nos habían mandado TVST, cabrón. Bajo la manga. Nomás como... Sí, nomás como datos. Como dato. Le digo, ¿se acuerda cuando un día nos dijo usted que ya no nos iba a invitar a su programa, pero que si dejábamos nuestro programita nos iba a hacer parte del elenco de su programa? Y volteé y dice, sí, sí me acuerdo. Le digo, pues ya se acabó el programita y venimos a visitarlo. Este, ah, muy bien. ¿Y eso qué es? Y le digo, ah, mira, es un mail que nos está mandando TV Azteca. Romagnoli. Pues obviamente lo empieza a leer, ¿verdad? De que, muchachos, que acá el talento en TV Azteca, que no sé qué, que esto y lo otro, y las puertas están abiertas y que hay un programa para ustedes y que no sé, pero nosotros la verdad es que pues siempre estuvimos muy casados con Televisa. Y creo que después de ahí fue cuando hicieron el programa con Tatiana en TV Azteca. Más o menos por esas fechas. Más o menos el último programa que tuvo Tatiana. Entonces, ya lo termina de leer y todo y luego dice, mira, dice, ¿y qué quieren hacer? Le digo, pues estar con usted. ¿y esto qué? Le digo, no, pues... Pasen al cuarto. ¡Ah! Le digo, no, pues se lo traemos para, porque nosotros no queremos estar ahí, pero queremos estar con usted. ¿Cuándo quieren empezar? Cuando usted quiera. Este domingo. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Y tenemos eventos nosotros por todos lados. Sí. ¿Cómo le hacemos? Entonces, ¿a qué horas? Dice, aquí ya nos pusimos de acuerdo con una de las productoras. Ellos ensayaban los sábados y... No, perdón, ensayaban los viernes, grababan el sábado y el domingo salía uno de los programas que se grababa el sábado. Pero el domingo grababan el otro programa. O sea, cada 15 días. Pero era ensayo. Pues tuvimos la dicha de que nada más una vez fuimos ensayar y ya después era nada más, llegábamos, grabábamos los dos programas o grabábamos cuatro programas y nos regresábamos a Monterrey o a otra ciudad. ¡Qué loco! O sea, prácticamente íbamos a grabar, cobrábamos porque nos pagaban. ¡Ah, sí! Sí, nos pagaban. Bueno, al principio... No, un sueldo así enorme, no, no, pero era una participación y nos ponían hotel, avión, comidas, ta, ta, ta. Pero sí, la primera vez Chávez nos dijo jugando, jugando. Pues mañana aquí nos vemos a las 7 de la mañana bien bañaditos y bien desayunaditos para que no me estén molestando. Molestando. en otras palabras. Lo entendimos perfectamente bien. Me imagino. Porque yo sí lo puedo decir. Yo sí lo puedo decir. Por lo pesado. ¿Por qué? ¿Por qué López? Por lo pesado. Me gusta. Pero sí, sí estuvo muy, muy, muy padre esa, esa, la interacción que tuvimos con él. Pero al principio sí, a nosotros nos gustaban nuestros vuelos, nuestro hotel, nuestras comidas y todo. Sí. Y por eso me sorprendió porque dijiste que les pagaban y aparte después en el hotel y esto porque normalmente te dicen la hora de la grabación y el lugar. Tienes llamado. Ya. Y aquí está, aquí vente va. Sí, sí, sí. Que no tienen llamado en su hotel. Bueno, bueno. Me gusta. Porque de llamado como de. Sí, de teléfono. Pero con el micrófono. Pero con el micrófono y lo puso así, Juan, para que no se pierda el oído. Claro, sí. Pero aparte cambia el sonido, mira. Bueno, bueno, bueno. ¿Qué pasó? ¿Se oye como teléfono? ¿A poco no? ¿Qué ha habido? ¿Te oí? Pero ponte lo más retiro. Bueno. Bueno. Ahí se oye. Ah, ¿viste? Bueno. No, ¿y también se oye por acá? Sí, 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 le va a tocar como perrito, vengan, vengan, vengan. Qué loco. Y ya, llegó un momento en que nos dieron unos papeles y esto qué es y dicen, no, es su contrato porque ahora sí van a pertenecer al elenco del programa. O sea, sí, sí logramos estar dentro del elenco del programa de Familia Conchavec. Al principio nos querían poner de decanes. Me gusta. ¿Qué tiene? No, y también en ese programa pues pasaron grandes personalidades. Verónica Castro era de decán. Eugenio Derbez. Eugenio Derbez era de los que ahí animaban al público. Chicharrines. Chicharrines, ahí. Ah, huevo. Sí, pues claro. Abuelita de Batman. Abuelita de Batman.